Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar lo que pasó en mi casa esta es la parte de arriba y como pueden ver se levantó el piso y esto es un pasillo donde tengo pues las cosas que no ocupamos o que vamos a donar o vender o regalar y pues así lo tengo entonces por aquí tengo lo que es una maleta con ropa que ya no les viene a las niñas esta patineta que no la saco al sol esta ropa que igual acabo de sacar porque ya no les queda entonces lo tengo aquí, está hecho un relajo la verdad pero no quería arreglarlo porque pues van a reparar esto y tengo que sacar todo lo que está ahí para que el albañil pueda trabajar en todo el piso de aquí Hola, bienvenidas a un nuevo video hoy les voy a grabar lo que pasó en mi casa que se levantaron los pisos así que mandamos a componerlos y les voy a grabar todo el proceso que pues se hizo aquí en la casa porque si andaban ahí peligrando nuestros pies cuando pasábamos porque es el acceso al baño y a las escaleras y pues a la entrada del cuarto entonces les voy a grabar todo el proceso que se hace de esta pues remodelación del pasillo y pues nada, les voy a grabar un antes y un después ya que pues aquí es muy común eso en las casas estas de Infonavit yo creo que en todas las casas verdad pero más en estas porque bueno me dijo el albañil que los ladrillos de estas casas no los pegan bien entonces por eso tienden a levantarse y de hecho nos habían contado unos vecinos que ellos cuando llegaron como al año yo creo se les empezaron a levantar los pisos y a caer todos los no sé igual son como los pisos pero que van pegados en las paredes estos ladrillos se les empezaban a caer entonces por lo mismo porque no están bien pegados y también por el calor que hay en la ciudad la humedad y todo eso hace que se boten los pisos y se caigan pues este tipo de materiales que están en el baño entonces pues a nosotras ya nos pasó después de casi más de 10 años entonces pues igual estuvo bien a otros vecinos les digo que les pasó desde hace muchísimo apenas les entregaron las casas entonces pues aprovechamos para cambiar todo el pasillo ya que solo eran unos pocos ladrillos los que se cayeron pero si se rompieron entonces si compramos más tenían que ser de el mismo color iban a sobrar así que mejor los vamos a cambiar todos y les voy a mostrar como va a quedar y bueno les enseño como quedó todo esto empezó a levantarse un poquito y después empezaron a botar todos los pisos y tuvimos que arrancarlos ya que si estaba medio peligroso porque cada que pasabas por ahí como que tronaba y se estaban queriendo levantar los otros así que los arrancamos y fue todo esto que quedó así de hecho si se veía pues muy mal se veía como que una burbuja una bola muy grande y pues decidimos hacer esto bueno mi mamá los arrancó y así lo dejamos mientras esperábamos que viniera el albañil para arreglar todo esto pensé que solo iba a pegar algunos pisos pero ya que llegó el albañil dijo que había que cambiar todo porque si no les iba a seguir entrando aire y pues con el peso de las cosas que tengo ahí pues iba a ser lo mismo y les iba a entrar cristalitos y todo eso a las cosas aquí les enseño más de cerca como quedó todo y voy a empezar a limpiar el pasillo ya que está por venir el albañil para arreglarlo todo a b c d e f g a b c d e f g ya que está por venir el albañil para arreglarlo todo aquí les estoy mostrando como es que ya avanzó el albañil la verdad es que lo hizo rápido pero enseguida que empezó a hacer todo esto se empezó a llenar de polvo la casa muy 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 mal entonces les voy a mostrar también como empezó a quedar todo allá abajo porque pues el cuarto lo cerré para que no entrara nada y le puse unas bolsas abajo para que no entrara polvo pero chequen abajo como quedó todo y solo fue la parte del pasillo o sea no no debía de haber bajado tanto pero si arriba o sea tú pasabas al baño y estaba todo lleno de polvo así que tenía que empezar a aspirar todo esto de ya porque si no todo se iba a jalar a toda la casa y aquí en esta parte me puse a buscar la otra parte de la aspiradora para quitarle esta ya que veía que estaba jalando mucho la tela y sentía que la iba a dañar o que iba a jalar algún hilito y se iba a echar a perder el mueble así que mejor me puse a hacerlo con esta parte que es plana de la aspiradora para aspirar muy bien todo el polvo ya que hasta los muebles se llenaron de polvo aquí quiero que aprecie muy bien cómo estaba el polvo y cómo se aspira muy bien con esta aspiradora yo pensé que no iba a llegar tanto a los muebles y por eso no los tapé y la verdad es que tampoco tenía con qué taparlos un plástico así muy grande entonces pues se quedaba así y se empolvó bastante aquí se puede apreciar más cómo de verdad se quita bien el polvo y también les recomiendo que si estén haciendo algo así en su casa o se caen los pisos o cosas así o está la construcción sí traten de guardar todas sus cosas aunque piensen que no se van a empolvar sí guárdalas porque al menos con esto yo sí quiero mandar a lavar los muebles y eso que no tienen mucho que se compraron por esto del polvo por las alergias y así porque ahí están las niñas y también yo luego me la paso estornudando cuando hay mucho polvo así que pues quedará lavarlos nada más y la verdad es que yo para todo ocupo la aspiradora hasta para estas cosas que son así como de plástico esta silla porque no me gusta estar tocando el polvo por lo mismo de las alergias y también porque no me gusta mojar no sé trapos y pasárselos prefiero hacerlo ya cuando veo que no hay tanto polvo así como esta sillita que se quedó bien bien limpia del polvo y ya después le paso un trapito o algo y aquí les enseño cómo quedó el piso la verdad es que queríamos cambiarlo ya que queríamos darle como otra otro color a esta parte de la casa y pues la verdad es que se ve bien bueno siento yo que se ve bien no sé ustedes qué opinen y me va a faltar pintar esa parte de la pared que se ve ahí pero así quedó todavía falta que lo limpie y les voy a poner un clip de cómo estaba antes para que aprecien muy bien cómo tenía todo ahí lleno los pisos rotos y también esas líneas que dejan pues las constructoras que están muy anchas miren aquí cómo quedó el piso pues ya sin esas líneas y todo bien pegadito este es el resultado escogimos un piso así como que medio grisecito y con la pared blanca que me hace falta pintar yo siento que quedará mejor así que espero que les haya gustado me dicen qué tal les pareció en los comentarios y espero que hayan disfrutado mucho el video nos vemos en el próximo bye